Cuando Emiliano Martínez nos deleitaba con otras de sus funciones con el Aston Villa en la Premier League Todas las alarmas se encendieron El arquero argentino pidió el cambio y no salió a jugar el segundo tiempo con tal Brentford Lo que preocupa a todos tanto en Inglaterra como en Argentina No había sido una etapa inicial con mayores sobresaltos para el Dibu Una tajada con su zona genital lo había dejado un poco dolorido Pero pudo seguir el resto del primer tiempo sin inconvenientes Finalmente se confirmó porque terminó siendo sustituido por Robin Olsen Y es que no se trata de una molestia muscular ni algo futbolístico Emiliano Martínez salió por un problema estomacal Así lo informó el periodista Germán García Grova Donde dijo que había sufrido un virus estomacal en la última semana Y eso terminó afectando al mejor arquero del mundo Habrá que ver si el campeón del mundo se recupera para el próximo martes Cuando su equipo enfrenta al Fulham por la Premier League Lo que está claro es que dirá presente en el Old Trafford domingo 30 Cuando el Aston Villa visita al Manchester United ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós!